Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me fuera, sé que tendrá que llorar. Los días que no me quisiste, no vas a estar muy triste, y así te vas a quedar, con dinero y sin dinero. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me fuera, sé que tendrá que llorar. Una piedra en el camino, me enseñó que mi destino, era rodar y rodar. Después me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, que no hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, yo sé lo que quiero, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo sé lo que quiero, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo sé lo que quiero, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, yo sé lo que quiero, y así te vas a quedar.